Acabamos de cerrar el mes de octubre y por primera vez desde marzo del 2020 vemos tres meses consecutivos de caídas para el S&P 500, algo que no se pensaba y lleva a llegar en estos momentos después de que 2023 ha comprobado que no llegaba una tan esperada recesión a los Estados Unidos y que se mantenía un consumo estable, mientras que el nivel de aumento en la inflación continuaba con una tendencia a la baja. Por otra parte, sí hemos visto presiones internacionales y por si no lo saben, el 41% de los ingresos de las empresas del S&P 500 provienen de mercados internacionales. Entonces, el mercado en general, y sí, claro, el mercado de los Estados Unidos es bastante susceptible a las presiones internacionales, ya vemos tipo de cambio, presiones geopolíticas o cualquier otra instancia que pueda afectar los mercados internacionales. Y claro, además de eso, tenemos el aspecto principal contra el cual el mercado, la renta variable está teniendo que competir continuamente y como lo hemos mencionado anteriormente, son los bonos y el nivel que tenemos en las tasas de interés. Ahora, en este video hablaremos acerca de lo que Stanley Druckenmiller menciona como el peor error en la historia de la tesorería de los Estados Unidos que cometió Janet Yellen en estos últimos años. Además de esto, hay que hablar brevemente de los ingresos o de los resultados que publicó AMD, una empresa que se considera como parte de las oportunidades de inversión para la industria en desarrollo y de alto crecimiento que es la inteligencia artificial. Ahora, antes de continuar con estas dos cosas, quiero nada más aclarar una de las cosas que me pareció bastante importante recordar hoy que lo vi en Twitter y es que en un año promedio en la bolsa, desde 1980, vemos una caída del punto máximo al punto mínimo de 14.3%. Entonces, en un año promedio vamos a ver una corrección y en este año estamos entrando en territorio de corrección. El mercado ha subido un poco, entonces estamos fuera de ese territorio ligeramente, pero de continuar, habiendo un par de días más negativos, estaremos en un periodo de corrección, lo cual debemos de considerar algo normal y lo que en un año promedio parece ser un momento, una época de oportunidades, ahora se ve como un momento, una época de mayor incertidumbre, porque claro, venimos de un mercado bajista en 2022, pero también hemos venido de una recuperación en 2023 y de un mercado con bastante euforia en el año 2021. Entonces, estamos acostumbrados estos últimos años a ver mucha volatilidad, pero también se ha puesto a prueba continuamente al mercado con tanta incertidumbre y esto va a volver a suceder, va a haber épocas en las que la incertidumbre sea bastante elevada, va a haber otras épocas en las que todo se pueda ver con un poco más de predictibilidad hasta que vuelvan a llegar dificultades en el mundo para volver a nublar la imagen que tenemos. Entonces, inversionistas, esto no lo vean como un año irregular, sino véanlo como lo que es. En un año promedio en la bolsa de valores, desde 1980, vemos una caída del punto máximo al punto mínimo de 14.3%. Aprovechemos la volatilidad a nuestro favor como inversionistas. Entonces, habiendo dicho esto, quiero pasar a mencionar lo que Stanley Druckenmiller, uno de los inversores más reconocidos en toda la historia, dice acerca de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y de lo que habla él como una miopía política que se tiene actualmente. De hecho, pone en cuestión cómo es que ella sigue teniendo su puesto después de lo que ha hecho con los Estados Unidos. Y es que él empieza introduciendo este tema hablando de que en los años anteriores, cualquier persona, la persona promedio en los Estados Unidos, estaba buscando dos cosas usualmente, o refinanciar las deudas que tenía, o veía un momento preciso para poder emitir o pedir deuda. Entonces, en Estados Unidos, tenías a la persona promedio yendo a intentar comprar una casa con tasas sumamente bajas, y las personas que ya habían comprado una casa, refinanciaban sus créditos para poder obtener menores tasas de interés, para amarrar una mejor tasa de interés para los próximos años. Y esto lo vemos en casi cualquier área del mercado, porque se estuvo continuamente aprovechando, por parte de las personas promedio en los Estados Unidos, el uso de la deuda. Mientras que el Tesoro de los Estados Unidos, lo que estuvo haciendo, en gran parte, fue emitir bonos, emitir deuda. Y qué bien, emitir deuda cuando las tasas de interés están tan bajas, y ves una demanda por tus bonos, pues claro que lo que Janet Yellen pensó era lógico hacer, era emitir deuda para los próximos dos años, a una tasa del .15%, claro, porque como las tasas de interés seguramente se van a mantener en niveles bastante bajos los próximos años, pues para qué emitir deuda a largo plazo. Mejor vayamos a emitir deuda a corto plazo, bonos a dos años. Y ahora que las tasas de interés suben, y los Estados Unidos tienen que emitir nuevos bonos, bueno, para Estados Unidos es bastante caro el estar pagando su deuda. Y aquí es donde pone en cuestión, ¿por qué si todas las personas promedio estaban buscando emitir deuda, estaban buscando refinanciar sus créditos, los Estados Unidos no estaban haciendo lo mismo? No fueron a emitir bonos a 10 años con .70% de rendimiento. Y no fueron a emitir bonos a 30 años con un 1.80% de rendimiento. Un nivel que históricamente, y dentro de lo que se esperaba, estaría debajo de la inflación. Entonces no aprovecharon ese uso del dinero, esa emisión de deuda a un nivel por debajo de la inflación. No quisieron tener dinero o préstamos sin un costo real, ya que la inflación iba a ser suficiente como para poder cubrir ese porcentaje, suponiendo que los Estados Unidos siguiese creciendo. Y claro que esa era la expectativa del Tesoro de los Estados Unidos, que iba a continuar habiendo crecimiento económico, y que, claro, por no haber emitido más deuda en estas tasas, ellos pensaban que las tasas se iban a mantener relativamente bajas por un largo plazo de tiempo. Y aquí tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con Stanley Druckenmiller, y que probablemente muchos de ustedes van a darle la razón también. Era obvio que se tenía que pensar en tener la deuda más baja posible, o el costo de la deuda más bajo posible para los próximos años. Y qué mejor momento para hacer eso que cuando las tasas de interés están rondando el 0%. Claro que en esos momentos se veía la posibilidad de algunos analistas, algunos economistas, estaban diciendo que Estados Unidos podía ver por primera vez en su historia tasas de interés negativas. Claro que esa era una posibilidad, y el Tesoro de los Estados Unidos pudo haberlo visto como una posibilidad. El tema es que ver posibilidades y prepararte para el futuro. Y claro que si ese fue el caso, quiero mencionar que su error estuvo en ser muy avariciosa, en un momento en el que ya el mercado le estaba ofreciendo algo atractivo. ¿Prefirieron especular en lugar de disminuir el costo de la deuda de los Estados Unidos? Bueno, parece una locura. Mientras que Estados Unidos, ellos sabían, iba a seguir emitiendo más deuda, bueno, no se preocuparon por estructurar la deuda de una manera eficiente. Y si eso no es un gran error, bueno, no sé que sí lo es. Pero entonces, habiendo mencionado eso, y estando un poco de lado de Stanley Druckenmiller, ahora quiero pasar a mencionar brevemente a lo que parece ser una de las empresas que más se utiliza o que más se menciona como una oportunidad para estar expuesto al mercado de la inteligencia artificial. Y qué mejor que comenzar por ahí, ya que AMD menciona que esperan tener ventas de 2 mil millones de dólares en su segmento de ingresos de inteligencia artificial en 2024. Dicen esto y además lo respaldan con la CEO Lisa Su diciendo que ellos quieren posicionarse como un jugador en esta industria de inteligencia artificial y que es demasiado temprano en esta industria. Es una etapa muy temprana para poder empezar a tener presencia en ese mercado. Y quiero decir que estoy algo de acuerdo con que estamos en el inicio del desarrollo de este mercado de inteligencia artificial. Lo que no sé es si AMD va a tener la posibilidad tecnológica de posicionarse en los próximos meses junto a Envidia para poder empezar a luchar por cuota de mercado. ¿O será que Envidia ya tiene una ventaja muy grande y esto en lugar de ser un oligopolio va a ser un monopolio prácticamente? Y claro que cuando se pone en comparación cuando se habla a AMD y Envidia no podemos dejar de lado el tema de la evaluación que el per futuro debido a los ingresos futuros que esperan los analistas para AMD está en un 24. Claro que una empresa que cotiza a 24 veces sus utilidades de los próximos 12 meses y que además se espera que retorne a crecimientos de doble dígito puede ser una empresa a una evaluación sumamente atractiva. Por otra parte las expectativas para el segmento de inteligencia artificial son bastante elevadas y AMD estos últimos trimestres no ha demostrado una rentabilidad lo suficientemente atractiva y lo sigue apretando un poco la adquisición que hicieron de Ceilings. Entonces hablemos acerca de las ventas de AMD que tuvieron un crecimiento a comparación del año anterior de un 4% únicamente. Además de eso fueron de 5.8 mil millones de dólares contra los 5.7 mil millones de dólares que se esperaban. Vencieron muy ligeramente. El margen bruto para la compañía fue de 47%. Este es el aspecto positivo para este reporte trimestral ya que tuvieron un incremento en márgenes brutos de 5 puntos porcentuales. Por otra parte el margen operativo fue bastante pequeño una vez más aunque tuvo un gran incremento en comparación del año anterior. 5 puntos porcentuales de incremento. Suena sorprendente pero hay que ver que el margen operativo de AMD es de únicamente un 4%. Entonces está luchando por esta rentabilidad por acoplarse con todo y su adquisición además de con las inversiones que han estado realizando. Pero que estos números o que este crecimiento tan pequeño no los confunda. AMD tiene una gran posición en el mercado además de que tienen una cantidad bastante saludable o mucho más que saludable de efectivo disponible en su balance general junto con una deuda bastante manejable. Entonces AMD tiene mucha estabilidad está bien posicionada para seguir invirtiendo en desarrollar sus productos para los próximos años. Uno de los golpes o una de las industrias principales a las cuales AMD vende componentes es la industria del gaming. Y sí esa industria ha visto una vez más una contracción y esto en parte también hace que AMD reporte expectativas para el cuarto trimestre de este año menores a las que el mercado esperaba con 6.1 mil millones de dólares de ingresos para este cuarto trimestre esperados a comparación de las expectativas del mercado que eran de 6.4 mil millones de dólares de ingresos para este cuarto trimestre. diciendo que van a ver un crecimiento bastante saludable en el segmento de data centers pero que van a continuar viendo una contracción en el segmento de gaming. Y para mí simplemente es demasiado pronto para poder tener una expectativa de si AMD va a lograr luchar por cuota de mercado en el mercado de inteligencia artificial. Ahora la opinión general que yo he visto es que si AMD está tomando los pasos correctos y que los equipos de esta empresa han estado demostrando los avances necesarios como para poder posicionarse en la industria de inteligencia artificial hablando además de que tienen un gran margen en precios para poder competir contra Nvidia en este mercado. Entonces AMD es una empresa bastante sólida pero si yo fuese a invertir en ella que no, no la tengo en mi portafolio tendría que ver que es suficiente invertir en ella con los segmentos que tiene actualmente. Además consideraría que el segmento de gaming va a volver a tener crecimiento. Las personas que han adquirido computadoras personalizadas para hacer gaming para sus estudios para edición de video en los años 2020 y 2021 eventualmente van a renovar sus equipos. Entonces si yo fuese a invertir en esta compañía tendría que ser suficiente el invertir en los segmentos en los cuales ya está bien posicionada y si con esos segmentos es suficiente para mí el invertir en la compañía claro que me encantaría además tener la posibilidad de estar bien posicionado en la industria de inteligencia artificial para los próximos años con una compañía que tiene un balance general bastante saludable y un muy buen manejo de parte del equipo directivo pero tendría que considerar que es suficiente las partes del negocio sin hablar específicamente de la inteligencia artificial y que eso sea un agregado para mí inversionistas estamos en un momento de bastante volatilidad en el mercado y se vienen reportes muy interesantes entonces los veo en estos próximos videos ya que tendremos bastante de qué hablar inversionistas ahora sí hasta aquí les dejo este video nos vemos a la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!